Sigo las huellas de tu amor, como un león herido Y me hace bien pensar en ti, aunque no estés Conmigo A bailar en la casa, sí señor Sigo las huellas de tu amor, como un león herido Y me hace bien pensar en ti, aunque no estés Conmigo Sigo las huellas de tu amor, de este gran amor Prohibido Y me hace bien pensar en ti, aunque no estés Conmigo Nunca imaginé Quiero saber, si estás en mi piel Aún recuerdo todo lo vivido, yo de ti nunca me olvido Hermosa mujer Sigo las huellas de tu amor, como un león herido Prohibido Y me hace bien pensar en ti, aunque no estés Conmigo Sigo las huellas de tu amor, de este gran amor Prohibido Prohibido Y me hace bien pensar en ti, aunque no estés Conmigo Ay, 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 ay Sigo tu camino Ay, 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 ay Un león herido Ay, 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 ay Sigo tu camino Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor te hace daño Amada mía, truna fría Me estás matando Amada mía, mientras te veo Estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar Voy a guardar el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Con tus amores curtidos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Como te extraño, chinita Como la extraño Aquí me encuentro perdida No voy a volver a llorar Y yo que te amaba tanto Solo recuerdo mi llanto Solo en mi casa Solo ya no valgo nada Pero sé que me querías Que volverás algún día Estoy seguro Ella a mi lado volverá Estoy seguro de eso Y cuando ella regrese Todo el dolor pasará Estoy tranquilo Ella a mi lado volverá Estoy tranquilo Por eso Será que estoy paciente Esperando su regreso Te anda estrellando, chinita ¡Umpale! Muchísimas gracias